Atención y seguimos con los estrenos. Esto causó sensación la semana pasada. Muchos casos. La víctima Lady de todo Conso Maró y el tigre que se escapa. Hola, encantada. ¡Ay, mamá! ¡Ay, Dios! ¿Ese es el tigre que tú me decías que estaba ahí? A ver, Renato. No, 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 mira. Se hace un erizolapio, nada más escuchado. Encantado, un placer. Chamo, ¿qué pasa con el amigo? Anda nervioso porque le dije él que le diéramos de comer antes de entrar al estudio y él dijo que después. ¿Y por qué no lo alimenta? ¿Qué? ¿No se lo puede dar comida ahorita? Mejor vamos a hacer una cosa. Mira, ya hay piña y cosas. No, no, no. Vamos a darle ahorita. Ya terminándole. Yo estoy muy nerviosa. Por eso lo tapamos. No, no, ahí ya está más o menos oscuro. Bueno, mira, Daniel, la opción es grabar lo más rápido posible. No pasa de un... Bueno, bueno, bueno. No pasa nada. Nada. Vamos a hacerlo rápido. Entonces ustedes entran cuando yo lo presente, ladies, ¿sí? Ah, ok. Gracias. Vamos. De todo con Somaró. Bienvenidos, amigos de la noche. Qué placer que estén con nosotros nuevamente en este encuentro, casi a la medianoche, disfrutando del comienzo del fin de semana y hoy con un programa muy especial. Vamos a estar tratando un tema que entretiene a toda la familia porque de entretenimiento sabemos nosotros y también la gente que trabaja en el circo. Para ello tenemos como invitados a los hermanos Valentino. Ahí está Valentino y Renato. ¡Bienvenido! 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 Estamos felices de estar aquí en tu nuevo programa. Bueno, un gusto que sean nuestros padrinos de honor en este programa, pero también haría falta una madrina, ¿no te parece? ¡Claro! Así es. Bueno, traje una que por su tamaño creo que va a cumplir el... Bueno, una supermodera, una supermiss, una superamiga, una supermadrina. ¡Bienvenida, Leidy! ¡Bienvenida, Leidy! ¡Bienvenida, Leidy! ¡Bienvenida, Leidy! ¡Qué gusto tener esta mano! ¡Gracias! ¡Es un placer, encantada! ¡No tiene idea lo que le dieron! ¡Felicidades por tu programa! ¡Tan bella! ¡Gracias! ¡Y gracias por amadrinarme! ¡No, claro que sí! ¡Siempre encantada! Bueno, les invito a tomar asiento. ¡Adelante! Vamos a comenzar a conversar acerca de este tema apasionante que es el mundo del entretenimiento y por supuesto el mundo del circo, ¿no? El circo es... ¡Ay, Dios! Recuerdo, tenemos una corneta. Tenemos una corneta en la jaula. ¡Adrúbal! 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 ¡Bravo! ¡Bravo, bonito! ¡Adrúbal! ¡Adrúbal! ¡No, Adrúbal, no te enojes! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Adrúbal, tranquilo! Pero es que mira, si ustedes no tienen certeza de que animal no va a salir de ahí, todo bien, todo bien. ¡No, Adrúbal, tranquilo! Vamos a darle rápido. Claro, para ti es fácil, brother, pero es que yo no estoy acostumbrado a esto. No, ni yo. Olvídalo. O sea, vamos a darle. Pero a los animales bien lejos, con respeto. Oye, escúchame. Bueno, dale, dale. Vamos a darle rápido. Seguís con la pregunta de los niños. Ok, ok, ok. Lo más rápido posible vamos a tratar de enfocarnos. Ok, bien. Vale, vale, vale. ¡Lencio! Bien. ¡Acción! Bien, aquí tenemos a los valentinos que son unos especialistas en el mundo del circo, porque tienen toda su vida en eso. ¿Cuántos años ya? Claro que si nosotros nacimos en el circo, somos la tercera generación dentro del circo, ya que la empresa fue fundada por mi abuelito, y así es, amamos el circo, y pues toda la vida nacimos prácticamente. ¿Te gusta el circo, eh, Lady? A mí me encanta el circo. Sí. Yo hace poco estuve de vacaciones, estuve viendo algunas funciones del Circo Soleil. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! Es una maravilla, un espectáculo. ¿Qué le gusta del circo? Bueno, a mí me encantan mucho las acrobacias, todas esas cosas, pero realmente con los animales no... Vamos a ver un video, precisamente, para analizarlo, y luego lo vamos a discutir de alguna situación. Vamos a ver, corre el video, a ver. A ver, Renato, cuéntanos qué pasa allí. Mira, este es un video de unos leones, todos los leones que se encuentran ahí son machos. Cuando entran en celo... Pero atacaron al Señor. Porque están en celo. Cuando los leones están en celo, uno tiene que aprender a conocer los animales y respetarlos. Cuando... ¡Dios! ¡Dios! Ahí vemos en el video. Hay que aprender a entender. Ya va, ya va, ya va. Ya va, ya va, ya va. Ya va, Renato. Así no puedo. Así no puedo. Daniel Betis. Sí, pero se puso nervioso el amigo acá. ¡Ja! Parece algo malo que les voy a decir. Parece algo malo. Pero los Tiles presiento nervios. ¡Dios, pero cómo hago! ¡Sí, pero no! Olvídalo. Es preso nervios. ¡Ay! Ya Lady está más... ...que el piso del Arque Noé. Tranquilo. ¡No! ¡No, no! Tranquilo. Todos bajo control. ¡Corran! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios! ¡Lo agarró! ¡Dios mío! ¡Dios qué tensión! ¡Bueno, atención! ¡Se escuchan las garras en las paredes! ¡Dios mío! ¡Se escapó el tigre de esta puerta! ¡Está atacando a Valentino! ¡Qué barato! ¡Vean, pichos! ¡Esta rata de lobo a Valentino! ¡Vean, atención preparados! ¡Ay, míralo! ¡Míralo! ¡Con la camisa rasgada! ¡Dios la dejan sola! ¡Qué rata! ¡No, no! ¡Dios! ¡Vean las garras! ¡Dios, carajo! ¡Válenlo! ¡Qué raro! ¡No! ¡No, no, no! ¡Estamos pasados de rata! ¡Dios mío! ¡Está tirando todo! ¡Cuidado! ¿Qué pasó, Valentino? ¡Déjala salir! ¡No puede salir! ¡Está fuera el tigre! ¡No salga! ¡No salga! ¡No salga! ¡No salga! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Ya lo están agarrando! ¡Renato! 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 ¡Cuidado! ¡Se lleva acá Renato el tigre! ¡No salga! ¡Aááá! ¡Aááá! ¡Aáá! ¡Aáá! ¡No! ¡No, qué rata! ¡Só marón! ¡La de por... ¡Aaá! ¡Glesio, por favor! ¡Vale! 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 ¡No vale, no! ¡Vale! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Nos vas a matar! ¡Aá! ¡Dios! ¡Aáá! ¡File! 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 ¡Aáá! ¡File! ¡File! Me dieron una rumba, no, mira, el lady, el lady Dios pido El lady ya, ya, ya el lady Llévate la música, ya va, para, para, para Ya va el lady, el lady ven acá, no te vayas No hay tigre, ven, 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 ven Que no deje salir, que no deje salir Silencio Abre, abre, abre Alguien que tenga que salir Ahí sigue el lady, que delicada, un sustico Ay si, un tigre, un gastico, ay si, que delicada Perro, no aguantas juego No pasa nada Vamos a ver a alguien para que tome esa guay, disculpa Porque yo la tenía agarrada y como no veo, ella estaba allí Dios, le di una rumba al tigre Un vasito de agua, ojalá que te coma el tigre Tú lo que quieras, que me coma el tigre, que me coma el tigre No quiero ver ningún tigre, está flojo Ven para que veas el tigre, mira Dios, era el tigre, no era el tigre Rafael ¡Oh! Un abrazo al tigre ese chico Mira, era Dugla, el negro Dugla Reconocido como bola 8 Dios, palpada ¡Ay! Mira, mira Atención, una corneta Una corneta Salió el corazón Nada, que les voy a decir, ojalá que se los coma el tigre a todos Dios, mira el tigrito No, 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 no ¡Qué barato! ¡Qué barato! ¡Qué barato! ¡No sabes! ¡No sabes! Los Valentinos, el retrato de Dorian Gale Los Valentinos, el retrato de Dorian Gale